Páginas web prevínculos, también conocidos como links o enlaces. Y su función es la de vincular una página con otra. Es por ello que Internet le conoce como la telaraña o la web mundial, porque una página web se vincula con otra y así sucesivamente hasta ir formando una enorme telaraña de documentos. Más bien dicho, un sitio web. Tiene múltiples beneficios y utilidades que van desde el uso personal como el email, las redes sociales, las páginas personales, los blogs, etc. hasta los negocios, las empresas y los profesionistas. Es aquí donde en Pobranerías queremos profundizar más en resaltar los múltiples beneficios que tienen las páginas web en los negocios y empresas. Y es que no importa si tienes un negocio local o tienes una empresa nacional o internacional, los beneficios que ofrece Internet son muchos a corto y mediano plazo. Y los costos son realmente muy accesibles en comparación con otros medios. Uno de los principales beneficios que tendrás al contratar con una página web para tu negocio es tenerlo literalmente abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto quiere decir que podrás prospectar clientes a cualquier hora y en cualquier parte. Tus clientes podrán ver a qué te dedicas, dónde estás ubicado, los productos y los servicios que ofreces y un sinfín de información más. Y todo a un simple clic de distancia. También podrás realizar transacciones online, compras y ventas las 24 horas del día. Tus clientes pueden ir a tu sitio web, pagar ahí mismo algún producto o servicio y recibirlo al instante. Todo esto, mientras tú quizás te encontrabas en otra parte en ese momento, en contraste de tu negocio físico que tienes que estar presente para realizar cualquier transacción. Claro está que esto depende mucho del tipo de productos o servicios que manejes, pero lo anterior, créeme, está sucediendo ahora mismo. Por todo lo anterior, puedes ver tú el potencial, la poderosa herramienta que puede ayudar a ser una página web bien diseñada para un negocio y con objetivos bien claros y específicos. Tampoco es abrir el sitio web y esperar de la noche a la mañana un crecimiento exponencial para que tus ventas se disparen con tan sobreabrirla. Una página es un canal más de ventas y comunicación para tu negocio y como tal, se requiere trabajo y esfuerzo para lograr lo anterior. Pero créeme, no es difícil si se tienen las herramientas y se cuenta con la experiencia para cero. Es por eso que si estás interesado en contar con una página web para tu negocio o empresa, no dudes en checar las múltiples opciones con las que cuenta Poblarías para hacer crecer tu negocio, apoyados en la más alta calidad y tecnología de vanguardia. Cientos de clientes nos avalan. ¿Qué esperas? Mira lo que tenemos para ti. ¡Gracias!